El sabio de este mundo nos sorprende al explorar la tierra y la expansión Pero hay algo mejor y más potente La gracia incomparable de mi Dios Oh, no, yo ni razón no la fragilmente Como mi vida pudo Dios cambiar Mi malcrecio, ma su perdón fue más potente Oh, amor, amor que nunca comoró Al transitar el valle tenebroso Cuando el valor nos falta y el poder Tenemos su promesa de reposo No temas pues mi gracia te daré Mi malcrecio, ma su perdón fue más potente Oh, no, amor que nunca comoró Gracias por ver el video.